qué pasa chavales aquí estamos otra vez en vigor vamos a entrar en militia vemos que aquí ya hay dos solos no vale uno contra dos por ahora va el swap lo va haciendo bien aunque le queda poca vida al swap igual que a nuestro militia pero chicos me hacer un pequeño corte y porque esto va a durar un montón así que después nos vemos bueno chicos aquí estamos en la partida vamos a ver qué podemos hacer contra los swat porque princess princess en inglés sabes hay un jugador que se llama sin si no lo veis es el que tiene una la cara de una chiquilla creo que es este de aquí creo que es ese de ahí creo que es ese de ahí todas las partidas pero todas innombrabablemente y me está jodiendo mucho viene por mí solo la tía de coño quien ves princess ha sido princess es que la verdad es que muy muy buena jugando no tiene hijas ni nada es muy buena jugadora y nos revienta muchas veces pero mucho y que voy a hacer el pequeño corte porque es que va a durar mucho en dos ganas y nos vemos en ah no no perfecto ya está no hace falta ni cortes ni nada muy bien y vamos corriendo a matar a princes es mi objetivo matar a princesa después puede pasar lo que sea pero princesa muere que si muere vamos coño donde esta princesa ahora uff 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 vamos no me jodas como que se esta esta overpower ese ese quien sea vamos el princess esta overpower vamos chicos voy a hacer el pequeño corte y ahora nos vemos bueno chavales aquí seguimos en bigon oh el princess me tiene vamos contra las cuerdas veis que he cambiado de uff uff hijo de puta hijo de puta hijo de puta empezar a hacer ya donde 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 chaval no me jodas es que es que es buenisima eh me encanta encontrarme con gente así porque vale la pena jugar contra ellos otra vez otra vez pero tia tu que tienes ahí vamos a ver no me jodas jode bueno chicos nos vemos ahora y chicos aquí seguimos en bigon en la partida de princes me estoy quedando boca abierto porque es buenisima es muy 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 buena y a ver que hace va a lanzar la granada creo yo siempre la lanza no se porque mira tengo que cargar de una hit shot pero sin rencor eh yo no tengo rencor a ver que puedo hacer porque nos tienen acorralados eh nos tienen muy 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 acorralados y eso no me gusta nada veis ah no ha matado a princes joder hay que tener dos cojones para matar a princes ay estará aquí arriba no 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 vamos a bajar creo que se lo están cargando por ahí tu 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 ven aquí aquí buenito no 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 ven 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 no me lo he cargado yo pero bueno te he dado te he dado muere es que el no poder matar a princes me irrita vamos esta es nuestra ultima oportunidad chicos ahora me mata de una hit shot os imagináis me muero no 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 ¡Suscríbete!